Mujer da a luz a trillizos, pero luego el papá nota algo extraño. Esta mujer canadiense dio a luz a trillizos, estos padres primerizos estaban muy entusiasmados con sus tres hijos hermosos y gracias a que habían nacido perfectamente sanos, los médicos permitieron que los tres niños fueran a casa el mismo día, la pareja no podía estar más feliz, pero solo un mes después el padre de los niños comenzó a notar algo extraño en ellos. Tenía la sensación de que desde hace un tiempo algo extraño estaba sucediendo con los niños, dice John el padre de los niños, por eso después de un mes fui al hospital, pero quizás John debió dejar eso así, porque lo que los médicos le dijeron a la joven pareja sobre sus bebés recién nacidos podría poner su mundo de cabeza. Te da la curiosidad saber que hay de especial en este trillizo, entonces sigue escuchando la historia. Desde hace un tiempo Sally de 34 años había tratado de quedar embarazada de su esposo John de 40 años, pero sin importar cuánto lo intentaran, desafortunadamente tener un hijo por el método convencional no era una opción para ellos, por eso después de mucho tiempo de meditarlo decidieron optar por un tratamiento de fertilización in vitro, sin embargo corrían el riesgo de que incluso después del tratamiento doloroso esto no fuera exitoso, pero también podría suceder lo opuesto, también era muy común que en la fertilización in vitro nacieran múltiples bebés y este último fue el caso de Sally y John, pero sus hijos resultaron no ser trillizos ordinarios, cuando Sally y John volvieron al hospital después de unos meses para hacerse una ecografía recibieron la fantástica noticia de que Sally estaba embarazada, no con uno ni con dos sino con tres hermosos bebés, los padres se miraron en shock, tres hijos, eso no fue una hazaña, pero su sorpresa pronto se convirtió en alegría, John ya se imaginaba las escenas de sus tres hijos jugando fútbol, Sally también estaba muy feliz con este panorama, regresaron a casa muy entusiasmado, pero por desgracia esta felicidad no duró mucho tiempo para Sally, porque al día siguiente sintió un dolor punzante en el estómago, inmediatamente se puso en contacto con su médico, quien le aseguró que esto era normal, su panza estaba haciendo espacio para que sus bebés crecieran y esto podría causarle escalambre, tranquilizadas por las palabras del médico, Sally colgó el teléfono, pero en los próximos meses siguió sintiendo esos terribles dolores y no era menos intenso, por el contrario a medida que sus bebés crecían, los calambres se hacían cada vez peor, después de ocho meses y medio su panza estaba tan grande que pensaba que iba a estallar si sus bebés no salían, por fortuna Sally cumplió su deseo, no mucho después era hora de dar a luz, puja la enfermera le dijo al oído mientras que Sally hizo su último gran esfuerzo para sacar el último bebé al mundo, ahí estaban sus tres bebés, sus tres hermosos hijos y no eran solo hermosos sino también muy sanos, cuando pusieron a los tres niños en el pecho de Sally, la lágrima corrían por su rostro, este fue el momento más feliz que jamás había experimentado, pero lamentablemente todo tiene su final en su momento, así como también la felicidad de Sally y John, debido a que los niños nacieron a tiempo como es usual en la mayoría de los embarazos, le permitieron llevarse a sus bebés a casa de inmediato, el cuarto de los niños estaba completamente amoblado, paredes de color azul y celeste, con cortinas blancas, un sofá y tres pequeñas cunas, todo estaba listo para los recién nacidos, John y Sally no pudieron esperar para comenzar su aventura de ser padres, durante un mes todo fue sobre rueda, era como si estuvieran ellos para ser padres, pero luego John notó algo extraño en sus hijos, a medida que los niños crecían, empezaron a parecerse cada vez menos a sus padres, John pensó que esto era extraño, porque tanto él como su esposa tenían color de pelo oscuro, mientras que sus hijos eran rubios y de ojos azules, la forma de su rostro tampoco tenían ningún parecido a sus padres, John pensó que esto era ya demasiado raro, así que fue rumbo al hospital, al principio intentaron quitárselo de encima, con una respuesta como los bebés todavía están creciendo señor, empezarán a verse como ustedes después de un tiempo, pero John no estaba satisfecho con esa respuesta y pidió una prueba de ADN para compararlos con el ADN de él y de su esposa, no podrás creer lo que pasó con los resultados, resultó que los hijos de Sally y John no tenían el mismo ADN de ninguno de los padres, cuando escucharon esta noticia quedaron en shock, como había sucedido esto, John inmediatamente llamó de nuevo al hospital para agendar una cita, obviamente algo andaba mal ahí, cuando Sally y John llegaron al hospital fueron recibidos seguidas por el médico, estaban bastante nerviosos y rápidamente llevó a la pareja a su consultorio, el hospital ha cometido un grave error, dijo con voz de culpa y evitando el contacto visual con los preocupados padres, la misma noche del nacimiento nacieron otros trillizos, todos niños así que cuando se llevaron a los bebés a limpiar después de que nacieron hubo una confusión, era difícil verlo a primera vista pero a medida que los niños crecían era cada vez más claro que no se parecían en nada a sus padres, cuando Sally y John escucharon esta noticia quedaron en shock, ya se habían apegado tanto a los niños que se habían llevado a casa que en intercambio sería desgarrador, aun así sucedió lo inevitable, inmediatamente contactaron a la pareja que tenían a sus hijos biológicos, estaban igual de asombrados por la noticia que Sally y John pero estuvieron de acuerdo en intercambiar a los niños, afortunadamente no fue tan difícil como se habían imaginado, las dos parejas se llevaron muy bien y siguieron en contacto, esto hizo que Sally y John disfrutaron no solo de como crecían sus propios hijos sino también de los niños que habían cuidado durante sus primeros meses de vida, ahora tres años después la pareja sigue siendo buenos amigos y su hijo incluso están en la misma clase en la escuela, esto solo demuestra que no hay mal que por bien no venga, si en el hospital no hubiera cometido este gran error, Sally y John no hubieran conocido a esta otra pareja, ni se hubieran convertido en tan buenos amigos. si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, si eres nuevo suscríbete comparte y comenta y si te has suscrito y no activado la campanita dale click a la campanita y activa todas las notificaciones de este canal, suscríbete comparte y comenta, sabias que el canal que te te divierte y te mantiene entretenido.